Bueno, aquí en Authentic, aquí esta es la estación elevadora, es el pequeño inicio de la petar canovasa y como vemos allá al fondo, está donde se va a construir la petar canovasa. Entonces, para que ustedes se pongan contentos y tengan la idea, la inversión fue más o menos 4.5 millones, imagínense, 4.5 billones de pesos. Entonces, es algo muy importante para Bogotá porque va a cubrir el 70% de las aguas residuales de Bogotá y Soacha. Entonces, esto va a ser supremamente importante para Bogotá porque como yo les he mostrado antes en los videos anteriores, la inmundicia, los curos que están las aguas de allá en el Muña y esta planta de tratamiento va a ayudar muchísimo. Imagínense el 70%, 4.5 billones invertidos, ya todavía no se ha adjudicado. Este es solamente un puntico para elevar un puntico para elevar las aguas para que lleguen al río. Los tubos ya están hechos, pero esto es maravilloso, maravilloso para Bogotá. Entonces, voy a les voy a leer, voy a leer una información acerca de las aguas de la petarcanoas. Entonces, dice, acueducto. Esta planta recibirá las aguas residuales de las cuencas Fucha, Tujolito, Tintal y del casco urbano del municipio de Soacha, transportadas por las interceptores Fucha, Tujuelo, 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 Canoas y elevadas por la estación de bombeo de Canoas, lo cual representa el 70% de las aguas residuales producidas por la ciudad. Imagínense lo chévere. Lo chévere. Esta estación está por acá en Soacha. Por acá en Soacha, espereles, no sé, les muestro el mapita un poco. No sé si se puede ver. Bueno, entonces el contrato, la aprobación de la suscripción fue el 27 de diciembre de 2018. Responsable Consoncio Gurilei Hansen. Cronograma 2019 de marzo, inicio de diseño. Julio, revisión fase 1. Agosto, diseño fase 2. 30 por ciento. 2020, diseños, estrategias, diseños. 2021, estudio de impacto ambiental. Informe anual de proyectos ejecutados. Tran, tran, tran. Entonces, eso era lo que les quería mostrar hoy de la gran noticia que de la petar, Canoas. Consiste en la… esto lo maneja la empresa de acueductos del Cantarellado de Bogotá, ¿no? Entonces… eso sería muy bueno. Bueno, lo chévere de esto es que… la plata ya está. Imagínense. La platica ya está. Bueno, a ver. Paso a nichts de la parte. Gracias por ver el video.